Hola, soy Carolina Castro. Si necesitas créditos para tu PyME, quería contarte que este miércoles a las 8 y media de la mañana voy a estar en la TV pública contándote todas las herramientas que tenemos para ayudarte a crecer. Si tenés alguna pregunta en particular que nos quieras hacer, te invito a contactarnos por Twitter.